El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que de continuar el combate al robo de hidrocarburos se podrá alcanzar la cifra de ahorro de 50 mil millones de pesos al año. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, sufrió una nueva derrota en el Parlamento luego que los legisladores de lineadura votaron en contra de su estrategia para la salida de la Unión Europea. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a los industriales del país a propiciar un crecimiento económico más dinámico al tiempo que solicitó que los beneficios de esta acción se repartan de mejor forma entre los trabajadores y la sociedad. Para mostrar cómo la tecnología amplía las capacidades del hombre y lo hace más productivo, la empresa Microsoft realizó el foro Innovation Summit Keynote, en el cual participaron empresarios, emprendedores e investigadores mexicanos. El director técnico Diego Pablo Simeone dirigirá tres años más el destino del equipo atlético de Madrid de España, ya que renovó contrato hasta el 30 de junio de 2022. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood aseguró que ninguna categoría premiada en la 91ª entrega de los premios Oscar será presentada de un modo que menosprecie los logros de sus nominados y ganadores en comparación con las otras. El reconocido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal está hospitalizado debido a una infección renal y aunque su estado es delicado por su avanzada edad, se encuentra estable, informó el Centro Nicaragüense de Escritores. Notimex. Comunicación global.